Por fin tenemos en México la nueva generación del Hyundai Santa Fe, ahora con un nuevo diseño exterior e interior. También hay cambios en su motorización, pues ahora contará con una variante híbrida. Conozcamos sus principales cambios y precio. Empecemos por el diseño exterior, sin duda un cambio radical, donde no queda nada de la generación anterior, ahora con un estilo más cuadrado y robusto, con trazos fuertes en su frontal y salpicaderas. La nueva Santa Fe 2025 ahora tiene una presencia más imponente. En su frontal la parrilla y los faros forman una sola unidad, cuenta con iluminación full LED en forma de H. El diseño posterior puede que sea lo más controversial, pues más que atrevido, se siente un diseño algo extraño, dejando un espacio grande entre las luces y el medallón trasero. Tal vez un diseño más conservador, pero sutil hubiera funcionado. Cuando se trata de rendimiento, seguridad y desempeño, el peso es un factor importante. Esta nueva generación es hasta 300 kilos menos pesada que la generación anterior, pero sigue estando un poco por encima de las dos toneladas, algo que puede ser algo normal para su categoría. Aún así, cuenta con dos potentes motores para mover esta gran camioneta. El primero es un motor de 4 cilindros 2.5 litros turbo cargado, que entrega 281 caballos de fuerza y 311 libras-pie de torque, con una transmisión de doble embrague de 8 velocidades, disponible para la versión GLS Premium. El segundo es impulsado por un bloque híbrido con un motor a gasolina de 4 cilindros de 1.6 litros turbo cargado y un propulsor eléctrico de 44.6 kWh, que generan en total 235 caballos y 422 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión de 6 velocidades. Por cierto, las tres versiones serán tracción delantera. La marca anuncia un rendimiento combinado de hasta 19.77 kilómetros por litro, pero este rendimiento reportado por la marca podría ponerse en duda, tomando en cuenta su peso y que siempre es en condiciones óptimas. Lo más probable es que tenga un rendimiento combinado de 14 kilómetros por litro. El habitáculo se hace notar por la tendencia hacia lo premium por la calidad de materiales aplicados en toda la cabina, pero particularmente en la versión tope de gama. Cuenta con doble techo panorámico y el sistema de sonido firmado por la marca VOS con 12 bocinas. Además del Head-Up Display, respecto a la pantalla del tablero, integran el cuadro de instrumentos de 12.3 pulgadas al igual que la de Info Entretenimiento, que dan la impresión de una sola en forma curva. El selector de velocidades tipo E-Chef hace recordar el estilo clásico de palanca al volante por su ubicación, así como un sistema de navegación nativo. En seguridad, la Santa Fe integra una serie de elementos como frenos de disco con ABS, control electrónico de estabilidad, control de asistencia en pendientes y de bajada en pendientes, además de equipar 9 bolsas de aire. También cuenta con más de 10 asistencias a la conducción. Su precio empieza desde los $985,400 pesos, y para la versión más equipada estará disponible en $1,120,300 pesos mexicanos. Esta camioneta familiar fue presentada mundialmente hace casi un año, en el mercado mexicano apenas hace su debut.